Y finalizó la temporada. Milan y Juventus son los últimos clasificados a la Champions League, como segundo y cuarto respectivamente, luego de ganar sus partidos frente a los similares Atalanta y Boloña. Napoli, Europa League. Empate sorpresivo ante Lelas de local. Sorpresas, análisis, resumen, temporadas, sin más preámbulo, comencemos. Bienvenidos una vez más al canal, y recuerden que es muy importante que se suscriban, dejen su like y activen la campanita de notificaciones para que estén atentos al contenido. Y bueno, algunas sorpresas para este cierre de temporada. Primero, se sabía que el Lelas era un rival complicado, todos los partidos hay que jugarlos, pero ¿esperaban en serio que empate frente al Napoli en el San Paolo? Si me lo dicen para yo jugarlo, yo estoy seguro que más de uno diría que el Napoli ya estaba clasificado y todo se definía entre el Milan y la Juve. Sinceramente, casi no pude ver este encuentro porque fue una fecha unificada y estaba viendo Atalanta-Milan y en otra pantalla, Boloña-Juventus. Y tengo la teoría de que si uno ve tres partidos al mismo tiempo, sinceramente no los estás viendo. O sea, es más un estilo de radio para saber cómo va, pero para uno analizar el juego, tiene que concentrarse en uno en sí. Entonces, vemos según las estadísticas, ya repasando, que Napoli hizo un total de 16 disparos, pero tan solo dos al arco, mientras el Verona pudo rematar tres veces a puerta y un gol. Creo que también es un resumen de lo que ha hecho el equipo dirigido por Juric, que quedó sin una tabla. No tenía que generarte tantas ocasiones, pero te podía notar, no fue un rival fácil de vencer para quien sea que se le haya cruzado. Con esto, sin haber visto el partido, aclaro una vez más, puedo intuir que el Napoli intentó acomodé el lugar buscar al arco rival, sea con remates desacertados y a ratos caían en la desesperación, mientras que un Verona sin nada que perderse lo hace en su fútbol y se llevó el punto en el San Paolo de la mano del gol de Faraoni. Pero si alguien lo vio en los comentarios, corríjame, los leo, de verdad que aceptaría cualquier comentario que me diga si es que la tónica del partido fue de esta forma. Ahora sí, vamos con los clasificados. Siete años tuvieron que pasar para volver a ver al Milan en la máxima competición europea. Siete años, entre los que sus hinchas sufrieron crisis económicas, deportivas. Un rostrolero que tiene líneas generales un plantel muy joven, que empezó muy bien la temporada de la Serie A, incluso haciéndonos pensar a más de uno que podían ir por el título, pero que en sí su objetivo siempre fue ingresar a Champions. Y vaya que lo logró en última jornada frente a uno de los rivales más complicados hoy por hoy en el calcho, en la Atalanta, que redondeó una semana mala. Primero una derrota frente a la Juve en Coppa Italia, y ahora esta derrota frente al Milan en Bérgamo. ¿Cómo fue el partido? Un Milan que no era tan claro para buscar los espacios, pero que tampoco dejó que fluya mucho el juego de la Atalanta en la primera parte. Tanto que Cie como Benacer eran unos bastiones en la zona medular, y no incidían ni Pesina ni Malinowski. Casi finalizando la primera mitad, donde se notaba que el Milan estaba nervioso, porque no era tan claro para generar acciones de juego, pero lo suficiente como para que ingresen al área y llegue una falta. Y ya saben que de los 11 pasos, Cobra que sigue, que es casi infalible, para ceder al gol de la tranquilidad. Muriel ingresa en el segundo tiempo, y ahí es cuando la Atalanta, más con garra que con fútbol, comenzó a buscar el tanto del empate a arrinconar al razonero. Incluso lo logró. Milan intentaba salir de su área, y solo en una ocasión lo pudo hacer con un pase a profundidad que encontró a Leao, y su remate dio en el poste. Pero el resto era un dominio del equipo de Bérgamo, hasta que nuevamente llega otra falta, para que Kessie haga el 0-2 final. Y ahora, vamos con Juventus. El equipo que a fin de cuentas tuvo su peor temporada en estos años, pero que igual, escuchen, En su peor temporada ganó Supercopa Italia, Coppa Italia, y clasificación para Champions. Claro que, una clasificación agónica, pero en fin, se le dio. Un partido con Boloña que ya en el primer tiempo iba 3-0, con una sorpresiva suplencia de Cristiano Ronaldo por decisión técnica, pero que los jugadores en el campo supieron resolver. Ya un Dybala que se ve con más ritmo. Un Kulusevski que alzó su nivel en el tramo final de la temporada. Kiesa, que fue de los jugadores más determinantes del equipo. En fin, para el análisis final de los equipos hará un video de qué nos dejaron, quiénes quedaron debiendo y qué pueden mejorar. Pensaría que al final, los cuatro equipos que clasificaron, así sean con sus altibajos, sí fueron los mejores de la temporada. De Laurentiis no se habrá imaginado la película de su equipo hoy, e incluso despidió a Gattuso vía Twitter. Increíble. Pero bueno, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué les parece el fin de la sequía del Milan de la máxima competición europea? ¿Juventus deberá cambiar a Pirlo? ¿Qué pasará con Conte y el Inter? Los leo en los comentarios. Si te gustó este video, por favor suscríbete, compártame tu opinión y deja tu like, que con eso me ayudas muchísimo. También me puedes seguir en todas mis redes sociales, que son las que están en pantalla, para seguir en contacto. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.